Hola que tal mi youtube, aquí no voy a titular la canción se llama Torro Pinto Voy a acompañar lo que llamo Lopito, que es un razono de perdón En tono de sol Bueno, esta es bien fácil, ¿verdad? Ahora voy a tocar el espacio para que vean quizás Cuando el intro empieza así Ahora voy a tocar el 10M Ahora voy a tocar el punto de bró y luego asi y todo con la pen flute ya cuando empiezas a cantar llevo una ordenito asi y luego se repite una vez no mas, otra vez mas despacio y luego otra vez ya cuando termina cantar va otra vez el intro como va asi ¿Qué es eso? ¿Cómo se repite esta? Y ahí se repite dos veces ¿verdad? Y luego cuando termine eso hace un solo que va así ¿Qué es eso? 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 Le doy ya cuando se está terminando más Toca esta así A ver si se acaba Si oyen esta canción de Toro Pinto Con esa es la tritura Que me pide un amigo Ahí se entiende los arreglos Y los acompañantes del don del sol Bueno hasta la próxima